Ay, yo quisiera saber si es mío tu querer Te pido por favor, no me hagas padecer Tú me debes comprender por ese gran amor que tanto anhelo yo Hoy para mí no brilla el sol y el cielo está muy gris por falta de tu amor Tanto se lo he pedido a Dios, tanto se lo he pedido a Dios Que me hago la ilusión de tener tu corazón Eres un granito de oro prendido en mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres un granito de oro prendido en mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres mi amor Eres mi todo Eres mi granito de oro Hoy para mí no brilla el sol y el cielo está muy gris por falta de tu amor Tanto se lo he pedido a Dios, tanto se lo he pedido a Dios Que me hago la ilusión de tener tu corazón Eres un granito de oro prendido en mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres un granito de oro prendido en mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Amorcito Eres un granito de oro prendido en mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Amorcito Que me voy